Es guapo, ¿eh? Es guapo Y este también, el que está por ahí volando Este es mi mini Pokémon Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo En el que traigo más consejos Más tips, ¿vale? Sobre Pokémon GO Consejos everywhere Consejos everywhere Tin, 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 tin Ya, paro, ¿vale? Pero bueno, como ya sabéis, Pokémon GO se peta en nada Bueno, más bien los servidores son una caca Entonces, ¿qué hace Niantic Para solucionar esto? Pues va a aumentar la capacidad de los servidores Para que podamos jugar estupendamente Ya que por lo menos aquí en España Por aquí por la zona esta Pues durante el día va bien Los servidores no se caen Pero a partir de las 7, 8 de la tarde Los servidores son una birria Una mojona bien grande, vamos ¿Y esto por qué pasa? Pues vuelvo a repetir Que porque como nada más que está Pokémon GO En 3 países oficialmente Bueno, en 3 o 4 países, creo Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos Y Reino Unido Y Japón No sé si también está El caso es que millones de personas Pues claramente se descargaron del tirón La APK Y los servidores pues no lo soportan Tengo pollos, pollos Yo sí, yo tengo, tengo pollos Tengo pollos Así que nos va a tocar esperar A aquellos que estemos jugando A que esto se solucione Porque cuando mejor se está, ¿eh? Es por la noche Queda más fresquito Pollos, estarse quieto Se está más fresquito por la noche Y por la noche yo no puedo salir A capturar Pokémon Porque pasa esto Vamos, una plaza y polo ¿Y qué pasará después de esto? Pues después de esto De que oficialmente Ya estén más países Pokémon GO Pues es cuando comenzarán A aparecer Las nuevas actualizaciones Y a sacar La pulsera, ¿vale? Que creo que la enseñé En el trailer Que hice Pero de todas maneras La dejo por aquí, ¿vale? Y esa pulsera lo que hace Es que aunque en el móvil No tengamos abierto Pokémon GO La pulsera nos va a avisar De cuando hay un Pokémon cerca Y esa pulsera pues Va a vibrar, ¿vale? Porque está conectada Por Bluetooth al móvil Si no, por arte de magia No creo que se haga Las cosas estas Tan bueno no lo somos Eso sí, la pulsera Tengo entendido Que va a costar Más o menos unos 30 euros ¿Vale? Si sois de un país Latinoamericano Pues más o menos Haced las cuentas Si no, buscadlo en internet Que eso sí Poneis cambiar de moneda Hay páginas muy fácil Que te va a hacer Cambio de moneda Otra cosa que venía a decir Me estáis diciendo Que si haces falta internet Para Pokémon Yo creo que eso es lo más básico Y claramente Que Pokémon necesita internet ¿Por qué? Porque si sales a la calle Necesita usar GPS Y GPS necesita usar internet Hasta ahí todo el mundo Nos llegaron ¡Un aplausoo! Eso sí Me he pasado un montón De tiempo en la calle Jugando a Pokémon GO Y si os digo la verdad No es que consuma muchos megas Pero lo ideal Es que tengáis Uno o dos gigas ¿Vale? Contratado de internet Y con eso No vais a preocuparos En toda la tarde De si os gacháis O no os gacháis Los megas diariamente Hombre Claramente Si os pegáis Todo el día 12 horas jugando Diariamente Pues claramente Que se van agotando Los megas Pero si jugáis De 4 a 5 horas Salen muy rentables En resumen Pokémon GO Consume unos 17 megas La hora Otra cosa más Hoy al salir He descubierto Que significan Como una especie De pétalos Alrededor de las paradas Pokémon Pues a ver Eso significa Que un jugador Con ya un nivel avanzado Ha puesto en esa Poképarada Un módulo cebo Si no sabéis Que esto es Exactamente lo mismo Que en incienso Solo que Estos módulos cebo Lo podéis utilizar Únicamente Al lado de una parada Pokémon Coño Que se dice Poképarada Cosa que con el incienso Traéis Pokémon A vosotros mismos No a una Poképarada Pero el funcionamiento Es lo mismo Dura también 30 minutos Y lo único Que creo que lo distingue Son esos pétalos Arrededor de las paradas Ya la última cosa Que me estoy excediendo Estoy expoliando mucho He conseguido Una imagen En la que aparece Todo lo que nos va A tocar En cada nivel Que vayamos subiendo Desde el 1 Hasta el 20 Así que Os veo con la imagen Bueno, bueno Un momento, un momento Una cosa muy importante También, ¿vale? ¡Aaaaaaah! Que ya se me olvidaba Esa cosa es Los Pokémon legendarios Por ahora Los Pokémon legendarios No están disponibles Pero En cuanto actualicen Se van a poder conseguir A través de eventos Pero me diréis Es que quizás Solo lo puedan ganar Personas que estén Muy avanzadas de nivel O tengan Pokémon muy fuertes Pues no Los van a poder conseguir Cualquier persona Menos más Porque aquí En mi barrio Hay gente ya que está Muy petada Espero que os haya servido Esto que os haya resolvido Algunas de las dudas Que me seguís comentando Abajo Y va a decir Comentando en los comentarios Y abajo en la descripción Como siempre Tenéis todas mis redes sociales Más dos links Que yo os doy, ¿vale? Para que podáis conseguir Monedas de Pokémon GO Gratis Así que con esto Nos vemos en el próximo vídeo ¡Muay! ¡Tini! ¿Qué me estás liando en el móvil? Coño, estás enviando Me cago en tus muertos Es que esto no es normal Es que os quiero mucho Cabrones ¡Muay! ¡Muay! ¡Tini! ¡Te hay uní!